Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien, gracias. Me alegra muchísimo. Muy bien, contenta de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Ok, empecemos entonces. Vamos con la asistencia de esta noche. Alexis Isabel Hernández. Ana Carolina Medrano. Blanca Yamilet Cuestar. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González. Fátima Azucena Campos. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Jarlin Enríquez Escalante. Jocelyn Tatiana Burgos. José Antonio Jiménez. José Edwin Flamenco. Carla Maristela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Lloida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Present. Present. Maria Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barilla. Maritza Rocibel Payez Carballo. Good night, present. Thank you, Miss Maritza. Reina de Jesús Vázquez. Okay. Sandra Elizabeth Belloso. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marely Molina. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Yannet Miranda de Mejía. Okay. Estaba con nosotros Miss Xiomara, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar. Estamos, los felicito. Estamos muy bien con el avance de la plataforma. Solamente hay dos personas que todavía me deben. Una persona está abajo del 80% y la otra persona creo que todavía no ha activado. la cuenta. Si tienen algún inconveniente, por favor, me dejan saber para poderles apoyar. Y tengo que enviar esas notas lo antes posible. Así es que les pido, por favor, que de ser posible esta misma noche nos pongamos al día con el tema de la plataforma, ¿verdad? Vamos entonces. Mire, llegamos a la unidad dos. Muy bien. Estamos acá, unidad dos. Y, ¿quién me dice cómo se llama la unidad dos? Sí. Que tenemos en nuestro manual del INSAFORP. Unit 2. Daily Routine. Estamos entonces ahí con la unidad dos. Daily Routines. Y se llama así porque toda esta semana vamos a estar trabajando con una estructura que nos permite expresar rutinas, hábitos, actividades que son repetitivas, que hacemos todos los días, todas las semanas, todos los martes, todos los años. Son actividades rutinarias, daily routine. Así es que la estructura que vamos a practicar en esta semana, affirmative negative questions, es para expresar actividades rutinarias. ¿Ok? Para ahí vamos. Pero antes vamos a adquirir un poco de vocabulario para poder utilizar la estructura. Entonces estamos acá. Vamos a empezar acá. Jobs. Let's go with athlete. Can we please repeat? Athlete. 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 Engineer. 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 Soldier. 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 Doctor. 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 Worker. 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 Teacher. Teacher. Dancer. 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 Postman. 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 Policeman. 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 Writer. 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 Baker. Baker. Architect. 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 Astronaut. Astronaut. vamos a ver me ayudan por favor voy a salir de acá un momentito muy bien voy a necesitar que empiecen por favor y cópienlas si está bien si toman la foto no hay ningún problema pero si necesito que las copien porque al escribirlas pues se nos va quedando mejor verdad entonces me ayudan por favor solo voy a hacer aquí una corrección que aquí nos han puesto una adicional y aquí nos vamos con chair good night teacher no muy bien bienvenida ok vamos entonces aquí estamos ok occupations vamos con athlete engineer soldier doctor worker teacher dancer postman policeman writer baker architect astronaut chef nurse and referee copiamos las copiamos por favor las tenemos ya no 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 y no Ok, muy bien. Sí, ya las tenemos, ¿verdad? ¿Todos? Ok. Listo, aquí está en el grupo. Muy bien, vámonos entonces a practicar. ¿Saben cómo vamos a hacer esta noche? Porque se nos van a, para que se nos queden estas palabritas, vamos a deletrear, así como estuvieron ustedes deletreando la última vez. Entonces, estamos en los grupos y dice, Miss Reina, how do you spell engineer? Y Miss Reina me contesta, it's E-N-G-I-N-E-E-R. Y luego Miss Reina pregunta, Miss Wendy, how do you spell doctor? Miss Wendy va y dice, it's D-O-C-T-O-R. Y así sucesivamente, ¿para qué? Pues ya tengamos a la mano este vocabulario por la estructura que vamos a empezar a utilizar. Me los llevo entonces, la foto ya está en el grupo. Y nos vamos para los breakout rooms. Vamos a hacer, muy bien, vamos a hacer grupos. Acá estamos, un grupo de dos personas. Ok, vamos a practicar. Let's go. I sent you the invitations. Please click on join. Ok. Miss Rosibel, Miss Fatima, Miss Reina, me ayudan por favor. Com ande. ¿Qué pasa? plants. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el loco? Gracias. 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 Recorded. Okay, very good. Did we practice? Yes? Yes. Yes. Ready? I know you are ready. Very good. Let's see. Vamos a ver. Ya estamos. Sí, ya. Ahora sí. Ya regresaron todos. Muy bien. Miss Wendy. How do you spell athlete? A-T-A-L-E-E-T-E, right? Yes. Very good. Thank you very much. Miss Blanca. How do you spell engineer? E-N-E-I-N-E-E-R. Nice. Very good. Miss Carla. How do you spell soldier? I know. Ese es muy fácil para usted. Soldier. Yes. E-S-O-L-D-I-E-R. Yes. Very good. Thank you very much. Miss Rocibel. How do you spell doctor? D-O-C-C-O-R. Yes. Very good. Thank you very much. Miss Margarita. How do you spell worker? It's W-O-R-K-E-R. Nice. Very good. Okay. Miss Reina. How do you spell teacher? T-E-A-C-H-E-R. Yes. Very good. Beautiful. Miss Danica. How do you spell postman? Okay. Miss Fatima. P-E-R-A-C-H-E-R. Okay. Postman. P-O-S-T-M-E-R. 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 P-O-S-T-M-A-N. Yes. Very good. Thank you very much. Okay. Miss Fatima. How do you spell dancer? Dancer. Dancer. D-A-N-C-E-R. Beautiful. Yes. Very good. Mr. Flamenco. How do you spell policeman? E-P-O-L-E-I-C-E-M-I-A-M-I-N. Okay. E-M-A-N. Okay. Very good. Thank you very much. Okay. Miss Wendy. Writer. W-R-A-C-E-M-E-R. W-R-A-C-E-M-E-R. Okay. W-R-A-C-E-R. Okay. W-R-A-C-E-R. 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 W-R-I-T-E-R. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ms. Carla, por favor, Baker. Baker es B-I-K-E-R. Otra vez, otra vez, otra vez. B-A-K-E-R. Beautiful, yes, very good. Ms. Blanca, architect. A-R-C-A-I-T-E-C-T. Nice, very good. Ms. Danica, astronaut. I don't know. Boy, boy, boy. It's A-S-T-R-O-N-A-U-T. Nice, very good, very good. Okay, Ms. Reina, chef. Hi. A-R-I-T-E-R. Okay, okay. C-H-E-F. Nice, very good. Ms. Yomara, nurse. Okay. Ms. Margarita, nurse. She's N-U-R-S-E. E, very good, very good. Ms. Fátima, referee. R-E-F-E-R-W-E. Double E, very good. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Dictation time. Yes. Teníamos occupations. Ahora vamos con action words. ¿Cuáles son las action words? Verbs. You know that. Okay, very good. Number one, work. Work. Number two, read. Number three, listen. Number four, talk. Number five, type. Number six, use. Number seven, eat. Number eight, drink. Number nine, drive. Number ten, go. Number eleven, do. I will repeat, so you double check. Number one, work. Number two, read. Number three, listen. Number four, talk. Number five, type. Number six, use. Seven, eat. Eat. Eight, drink. Nine, drive. Ten, go. En eleven, do. Okay. Ahora ustedes me dictan. Miss Margarita, la número uno. Miss Carla, la número dos. Miss Rosibel, la número tres. Miss Reina, la cuatro. Miss Sandra, la cinco. Miss Blanca, seis. Miss Wendy, siete. Miss Danica, ocho. Miss Fátima, nueve. Miss Jocelyn. ¿Perdón? ¿En el chat o en el chat o en el chat? No, me lo dictan y yo lo escribo en el chat. Okay. Vamos a ver. Y luego iniciamos. Miss Fátima, ¿qué número le dije? Discúlpeme. Okay, vamos a ver cómo llegamos. La nueve. La nueve. Gracias, gracias. Okay, Miss Jocelyn, la diez. Y Miss Margarita, de nuevo, la once. Okay, Miss Margarita, please. Number one, work. Work. W-O-R-K. Thank you. Okay. Number two. Is read. Read. R-E-E-D. Uh-uh. R-E-D. Okay, it's R-E-A-D. Okay, read. Very good. Okay, estamos chequeando. Okay, number three. Listen. 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 Ajá. L-I-S. S-C-I-M. Good. Listen. L-I-S-T-E-N. Very good. Who has number four? Creo que me dijo talk. Es que la lluvia no me está dejando escuchar bien. Comprendo. Yes. Talk. T-O-C-K. Talk. Hablar. It's T-A-L-K. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Okay. Who has number five? Type. Mis, no agarré la idea de lo que estaban haciendo. Muy bien. Muy bien, Misandra. Vamos con type. Muy bien. Type. Estamos ahorita. Hace un momento estábamos con occupations, vocabulario, y ahora estamos con verbos. Action words. Entonces vamos con type. Type, que es diferente de escribir a mano, ¿verdad? Type. Digitar. T-Y-P-E. That's type. Okay. Who has number six? Listo. ¿Quién tiene las seis? Use. Use. How do you spell use? U-S-E. Nice. U-S-E. Aquí están en el chat. Se las estoy colocando en el chat. Who has number seven? Yo. E-I-T. E-I-T. How do you spell it? E-I-T. E-I-T. E-A-T. E-A-T. No sé si oye ese. A ver, acá está en el chat. E-A-T. E-A-T. Yes. Quizás yo lo escucho más. E-A-T. Very good. Yes. Super nice. Who has number eight? Is drink. D-R-I-N-K. Nice. Beautiful. Drink. D-R-I-N-K. Drink. Yes. Drink. Who has number nine? Drive. Yes. Drive. D-R-I-E. Drive. D-E. Very good. Drive. Drive. Yeah. Drive a car. Drive a taxi. Very good. Right. Okay. Number 10. Who has number 10? Who has number 10? Okay. That was go. G-O. Go. Amor, se me está metiendo en la un montón ahí. Who has eleven? Number 11 is for do. Do. Yes. Very good. D-O. Do. Super nice. Tenemos acá entonces, para empezar, 11 action words, ¿verdad? Que las vamos a estar ocupando al inicio. Yo sé que ustedes se pueden más y ya las vamos a ir utilizando. Drive. ¿Qué significaba? Yes, Miss Carla. ¿Qué significaba? Type. Es digitar en una computadora, en un teclado. Type. Diferente, diferente de write, aquí se los pongo, que es escribir con lapicero o con lápiz. That's different. Ah, y mire, qué bueno lo que me preguntó. También el número seis es use. You use a computer. You use a cell phone. Pero en español nosotros decimos usar a todo. Entonces, cuando usted se refiere a algo que usted está usando sobre su cuerpo, es wear. Wear glasses. Wear a watch. Se los puse en el chat. Wear a blouse. Wear a cap. Todo lo que usted usa sobre su cuerpo, es wear. Y lo demás es usar, ¿verdad? Usar un lapicero, usar una computadora. Ahí es use. Ahí hacemos la diferencia. Are we okay so far? Yes? Yes, thank you. Okay, good. Okay, ténganlos por ahí que ya los vamos a ocupar. Let's repeat. Let's see. Work. 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 Read. 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 Listen. Listen. Talk. Talk. Type. Type. Use. Use. Eat. Eat. Drink. Drink. Drive. Drive. Go. Go. Do. 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 Write. 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 Wear. 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 Okay. ¿Estamos bien al momento? Yes? Yes. Okay. Can we continue? Of course. Okay. Vámonos entonces. Les quiero compartir. Ahorita ya vamos al manual. Y estamos con Unit 2, Daily Routines. ¿Por qué dijimos que se llamaba Daily Routines esta unidad? ¿Quién me recuerda? Rutinas diarias. Ocupaciones. Ajá. Rutinas diarias. Muy bien, Miss Rosibel. Porque vamos a estar utilizando una estructura con la cual podemos expresar rutinas. Acciones que son habituales. Que las hacemos cada día, cada semana, cada año, cada mes. Son prácticamente permanentes. Okay. Son rutinas. Vamos entonces y tenemos acá más. More occupations. You see here. Bookkeeper. Let's repeat. Bookkeeper. Bookkeeper. Okay. Financial analyst. Let's repeat. Financial analyst. Financial analyst. Human resource specialist. Human resource specialist. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Insurance agent. Insurance agent. Software engineer. Self-engineer. 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 Very good. Let's repeat again. Bookkeeper. 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 Financial analyst. 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 Human resource specialist. Human resource specialist. Human resource specialist. digital marketing manager insurance agent software engineer ahora yo se lo voy a mostrar y ustedes lo pronuncian ok, this one very good, this one very good, this one digital marketing manager beautiful, this one insurance agent good, this one financial analyst very good, this one human resource specialist good, this one this one digital marketing manager ok, here insurance agent software engineer software engineer very good now we are going to have a very interesting practice una práctica muy interesante acá tenemos las definiciones entonces vamos a ir a los grupos van a leer las definiciones y van a ubicar de cuál estamos hablando las van a colocar y cuando regresemos pues vamos a ver we are on page 19 from the from the students manual estamos bien estamos bien todos ahí página 19 el ejercicio 2 nos vamos entonces a los grupos a practicar vamos a ver acá ok vamos a los mismos grupos mire ninguno de ustedes tuvo problema de señal mientras estuvo en los grupos no no, todo bien ok, entonces lo que sucede es que solo son dos personas por grupo y si hay problemas pues mejor los muevo y los hacemos de tres gracias pero si estuvo bien vámonos ok good very good please click on join good ya bueno ok nada obviamente no i o mira me adotar me ok Mr. Flamenco le envío la invitación please click on join ya le envié la invitación please click on join 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 please join please click on join please click on join number one ok ok, 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 good, yes, Mr. Flamenco, that's ok, ok, very good, so let's see, what do we have in number one, bookkeeper, let's see, we're join , but we're all pray, let's see, we're all okay, keep track on join Financial Accounts of Companies. Keep track. ¿Qué es keep track? ¿Cuál es el nombre? Keep track es como dar el seguimiento, mantener actualizado, dar el seguimiento de las cuentas financieras de las compañías. Es como el equivalente a un contador, ¿verdad? Como un auxiliar contable, bookkeeper. Vamos con number two. Tenemos acá Financial Analyst. Está acá. Help people in businesses manage their finances. ¿Estamos bien con el significado? ¿Hay alguna palabrita en particular? Help people in businesses. Ayudarle a las personas y a los negocios, a las empresas. Manage their finances. Administrar sus finanzas. Let's see number three. We have Human Resource Specialist. Know the policies and regulations involved in the management of employees. ¿Estamos bien con este vocabulario acá? ¿Sí? ¿Qué significa involved? Involved. ¿Acá? Ok. No, no, no. La última palabra. Of employees. Employees. De los empleados. Employees. Empleados. Conocer las políticas y las regulaciones relacionadas en la administración de los empleados. Muy bien. Vamos con la número cuatro. Number four. Digital Marketing Manager. Create and advertise the company over the social media. Crear la publicidad y publicitar a la compañía a través de, en este caso, over, a través de las redes sociales. ¿Verdad? Social media. Estamos acá. Then we go with number five. Insurance agent. Help people and companies against financial loss and manage risks. Ayudarle a las personas y a las empresas a poder estar, a poder luchar contra las pérdidas financieras y los riesgos administrativos. Los, pérdida, financial, financiera. Risk, riesgo, manage de los administrativos, riesgos administrativos. Six, era software engineer. Design and develop different softwares. Diseñar y desarrollar, ¿verdad? Diferentes softwares. Are we okay with this? Are we okay with this? Yes. ¿Tenemos algún detallito aquí que quieran que verifiquemos? No, you can't. Dígame. Okay. Thank you very much. Okay. Muy bien. Tenemos entonces vocabulary related to occupations and vocabulary related to action words or verbs. Now we're going to see the structure. ¿Lo saben qué? Vamos a irnos a la asistencia en este momento, la segunda asistencia, para no interrumpirles la explicación y la práctica, ¿verdad? Y luego, pues, continuamos allá. Vamos, acá estamos. Mire, Alex Isabel Hernández García. He's not here. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Miss Blanca. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you, Miss Danica. Fátima Azucena Campos Giron. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlene Enríquez Escalante. Okay. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you very much, Miss Margarita. María Santos Serrano. Mariela del Carmen Callejas Vargas Vargas. Maritza Rocibel Páez Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vásquez. Present. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Okay. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Muy bien. Continuamos entonces. Dijimos que íbamos a pasar la asistencia en este momento para no interrumpir su práctica. Y nos vamos corriendo a la presentación que tenemos. ¿Verdad? Donde estábamos viendo las occupations at the beginning here. Y ahora sí nos vamos con the present simple. We are going to practice with the present simple first. First, we are going to practice with the positive statements. Tenemos que una oración la vamos a formar con un sujeto y con un verbo. Hasta ahí. Si usted tiene un complemento, muy bien. Pero eso no es necesario para formar la oración. Por ejemplo, I go. You listen. She eats. Esa es una oración. Ahora, si usted tiene el complemento, bienvenido. ¿Verdad? Porque estamos dando extra información. Entonces, lo que tenemos acá es, mire, los sujetos con los que hemos estado practicando. Y luego tenemos el verbo. Lo único es que cuando tenemos I, you, we, they, el verbo queda tal cual lo tenemos. Solamente si tenemos he, she, it, el verbo cambia. Como cambia, se conjuga. Como se conjuga, normalmente se le agrega una S. Entonces, tenemos I work, Mario works o he works. Carolina works o she works. ¿Ok? Vamos acá con read, que son los verbos con los que practicamos hace un momento. I read a book. She reads a book. We read a book. I listen to music. Listen to music. She listens to music. We listen to music. Acá y acá no cambia. Solamente acá es donde lo vamos a cambiar. Lo vamos a conjugar. Y acá puede ser he o puede ser Carlos. Puede ser Eduardo. Puede ser Rolando. Puede ser Oscar. Oscar works. Rolando works. Carlos reads. Edwin listens. Margarita types. Marisela uses. Flor eats. Acá, ¿verdad? Ya sea con el nombre o con el pronombre. Pero aquí cambia. Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta el momento? Yes. Yes. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Continuamos. ¿Qué sucede cuando yo quiero conjugar? Ahorita nos vamos a concentrar en la tercera persona. Que dijimos he, she, it. Cualquiera de estos tres. ¿Cómo saber qué le va a pasar al verbo? Mire, aquí tenemos. We add s to the verb to form the third person singular. En he, en she y en it. Por lo general, le agregamos una s. Eso es todo. I drink. He drinks. I run. He runs. Eso es por regla general. Pero, si el verbo termina en doble s, sh, ch, x o en una o, entonces agregamos e, s. Por ejemplo, I watch. He watches. El verbo do termina en o, entonces agregamos e, s, das. El verbo go termina en o, entonces agregamos e, s, goes. El verbo, veamos, aquí dijimos wash, de lavar, termina en s, h, entonces agregamos e, s, washes. ¿Ok? De esa manera. Siguiente. Con los verbos que terminan en una consonante más una y, vamos a eliminar la y, la cambiamos por una y latina y siempre agregamos e, s. Por ejemplo, I cry. I cry. He cries. Hemos sustituido la y por y latina y agregamos e, s. ¿Ok? Pero, con los verbos que terminan en una vocal más una y, solo se le agrega la s. Por ejemplo, I play, mire, vocal y, entonces plays, solo le agrego la s. Y yo le explico por qué. La y es la única letra que a veces funciona como vocal y a veces funciona como consonante. Y es lo contrario. Si antes de la y hay una vocal, entonces la y es consonante. En ese caso, usted solo agrega s. Pero si antes de la y hay una consonante, entonces esta se vuelve débil y se convierte en una vocal. Entonces, I la quitamos y ponemos la otra vocal, que es la I latina, y agregamos la e, s. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Estamos copiando? ¿Ya? Ok. Ok. Perdón, Miss. Podría repetir lo último donde dice, donde se agrega al final el verbo, donde dice in vowel, ¿qué significa? Muy bien, con mucho gusto. Sí. Vamos aquí a la última parte, mire. Estamos acá. Con verbos que terminan en consonante más una y, por ejemplo, cry. Aquí hay una consonante que es la r más la y. En ese caso, vamos a eliminar la y, la sustituimos por una y latina, y siempre agregamos e, s. I cry, he cries. Pero cuando antes de la y va una vocal, que es vowel, vowel es vocal, entonces vamos con vocal más una y. En ese caso, lo único que hacemos es agregar la letra s. Es, I play, he plays. ¿Estamos bien, Mr. Flamenco? Confiado, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Gracias. Me dejan saber si ya terminamos para avanzar. ¿Sí? ¿Sí? En la siguiente imagen, cuando estamos en bastante simple, creo que se cambia un verbo simple por un verbo regular. ¿En cuál, perdóneme? En la segunda parte. En la segunda parte. Aquí lo que tenemos es el uso de la estructura que vamos a estar practicando, que es el presente simple. Son tres escenarios para hábitos, como decíamos al inicio, que son acciones que hacemos regularmente. Ella va a la escuela en bus o él visita a sus amigos cada domingo. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es para verdades, hechos que no cambian, que siempre van a seguir siendo así. Por ejemplo, the sun rises in the east, el sol, ¿verdad? Se levanta en el este. O la oración que, el ejemplo que decíamos, me acuerdo cómo hizo Miss Wendy cuando le dije. Miss Wendy is very intelligent. ¿Se acuerdan, verdad, del ejemplo? Entonces, son verdades, son cosas que no cambian. Para eso también ocupamos esta estructura. Y el tercer uso es para situaciones permanentes, que son permanentes. He lives in Athens. We live in El Salvador, ¿verdad? Nosotros vivimos aquí y seguimos aquí. Si alguien tiene planes de cambiarse, pero eso no está sucediendo por el momento, eso es permanente. Entonces, son los tres escenarios donde utilizamos the present simple, que es lo que vamos a estar practicando esta semana. ¿Puedo continuar? ¿Sí? ¿Sí? Vamos, entonces. Exercise. Muy bien. Vamos, entonces. Podemos tomar esta imagen y los envío a los grupos para que puedan poner las terceras personas. Vamos a conjugar estos verbos aplicando las reglas que acabamos de ver en tercera persona. ¿Me ayudan, por favor, con la imagen? Y los mando a los grupos para que practiquemos. Gracias, mrs. Gracias, mrs. Wendy. Ok. ¿Tenemos la imagen en el grupo? ¿Tenemos la imagen en el grupo? vámonos a los breakout rooms very good estamos acá please click on join please click on join cinco minutitos y me los traigo ok gracias 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 vamos a probar ahí está gracias 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 muy bien we are back ok let's see Ms. Margarita sent me through the chat play third person Escribieron en el chat, ¿verdad? Sí. Ok. Plays. Very good. Muy bien. Misandra, wash. Permítanme, ahorita, ahorita. Sí, sí, sí. Wash is, creo yo. Ay, no escribí. Espérenme, permítanme. Ok. ¿Será así? Yes, that's correct. Wash. Good. Miscarolina, drive. Sí. Drives. Very good. Yes. Miscarilla, fly. Fly. Yes, flies. Good, good. Misreina, help. Helps. Good. Miswendy, watch. Watches. Good. Very good. Okay. Misblanca, like. Likes. Good, good. Okay. Misfátima, cry. Cries. Yes, very good. Miscarilla, go. Go. Thank you. Miss Rosibel. Teach. Teach. Yes. Yes. Muchas gracias. Gracias. Yes, thank you very much. Curious. Ms. Wendy, start. Start. Double check, please. Starts. Very good. La primera me había puesto estrellas en plural. Okay? Starts. Very good. Let's see Ms. Margarita. Kisses. Good. Very good. Miss Reina. Tidy. Yes, tidy. Tidy. Ordenar. I tidy my room. Yo ordeno mi cuarto. She tidies her room. Tidy. Tidies. Yes. Very good. Okay. Let me see. Miss Carolina. Enjoy. And Miss Carla. Enjoys and mixes. Yes. Very good. Muy bien. Ahora las vamos a ocupar. Hemos visto así únicamente. Estamos practicando los verbos, pero ahora vámonos a las oraciones afirmativas. You are ready. More than ready. Very good. Okay. Let's be here. Vámonos entonces acá. Acá estamos y venimos acá. Dijimos que teníamos subject en verb y luego si teníamos complemento. Entonces en lo que nos vamos a fijar es si el sujeto necesita que el verbo se conjugue de una manera diferente o permanece igual. Eso es lo que vamos a hacer y el verbo lo tenemos acá. Okay. Entonces veamos. Hagámoslo juntos. Peter and his friends go or goes. Go. 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 ¿Por qué goes? Cuéntenme por qué. ¿Cuál es el plural? Friends. Peter and his friends. Ajá. Peter and his friends podemos sustituirlo por they, ¿verdad? Estamos hablando de Pedro y sus amigos. Ellos. They. ¿Y con they cambiamos? No, right. Solo con he, con she y con it. Para mí sería go es porque estamos hablando de los amigos y de Peter. Ajá. ¿Y cuántos son ellos? Amigos. Más de uno. Puedes decir que son varios. Ajá. Ok. Son varios amigos y Peter. Entonces por eso es go es. No. Creo yo. No sé. A ver. Si solo fuera Peter, pero gracias mis Margarita. Si solo fuera Peter, fuera goes. Porque solo hablamos de he, de él. Pero aquí estamos hablando de Pedro. Y sus amigos. Asumamos que son dos amigos. Ahí son tres personas. Entonces ya tres personas son they. Ok. Y con they. Y para they. Ajá. Aquí estamos. Miren. Queda tal cual. Para they. They walk. You walk. Es que creo que nuestro, nuestro problema es que nosotros entendemos que ellos es tercera persona. Pero es tercera persona del plural. Tercera persona plural. Pero mire. Muchas gracias porque lo mencionas. Ok. No. Claro que sí. Mire. Aquí estamos para aclararlo y practicar. Donde cambia es cuando es tercera persona del singular. Ahí. Nada más. Third person singular. Es nuestra confusión. Pero qué bueno que lo mencionamos ahorita. Tercera persona del plural no cambia. Es como la primera y la segunda persona. No cambian. Solamente entonces con he. Tercera persona singular. She. En it. Solo en estos tres. Solamente en estos tres. Y eso va a seguir en todos los otros, en todas las otras estructuras. Sí. Ok. A usted. Ok. Vamos. Entonces seguimos. Peter and his friends. Go. Go. Go to school by bus. Very good. Miss Margarita. ¿Estamos bien? Yo necesito saber si estamos bien. Yes. Ok. Good. Good. Ok. Number two. Elefants. It or it. 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 ¿Por qué con este? Cuéntenme. Digo que cambiaron. It. It. ¿Verdad? Estamos dirigiendo a un animal. A un animal. Pero ahí dice mire. Ajá. Muchos animales. Exacto. Muchos elefantes. El plural de it es they. Entonces aquí esto lo podríamos sustituir por they porque es plural. Ok. Entonces elefants eat leaves en grass. Los elefantes comen hojas y grama. Estamos bien. Si no estamos bien deténganme. Díganme. Sí. Entonces vuelve a decir que cómo quedaría solo it. Ajá. Muy bien. Si solamente fuera un elefante. The elephant eats. Ahí sí. The elephant eats leaves en grass. Le pondríamos la S ahí si solo fuera un elefante. The dog. The cat. Pero si tenemos dogs. It's plural. ¿Estamos bien Miss Carolina? Yes. Ok. Number three. David's father. ¿De quién estamos hablando? Del padre de David. Del papá de David. ¿Cuántos papás tiene David? Uno. Ok. Entonces. Me le agrega ese. Yes. David's father works in a hospital. ¿Estamos bien acá? Yes. Correct. Very good. Number four. The bank opens at 9.30. And. Closes. Very good. And closes at 4.30. Very good. Number five. Tom and Jim. Una pregunta. Sí. Con gusto. Opens. Opens. Ajá. ¿Por qué con S? Porque estamos hablando de un banco. El banco abre a las nueve y media. No, no, no. El opens. Sí, sí. Opens. El verbo open lleva la S también. Porque solo hablamos de un banco. Ah, son dos verbos en la oración. Ah. Son dos verbos en una oración. Sí. Ok. Que están unidos. Gracias por su pregunta. Que están unidos por and. Por este and es que no le ponemos, no le ponemos otra vez el sujeto. Porque aquí estamos uniendo. Ok. Muchas gracias por su pregunta. Ok. Ok. Five. Tom and Jim. Yes. S. Tom and Jim. Son dos. Se le agrega S. La regla que hemos visto. Please. Pero son dos. Ah. Tom and Jim. No se le agrega S. Play. Ellos. A ver. Ellos. Tom and Jim son ellos. They. Entonces, Tom and Jim. Play. No lleva S. Si solo fuera Tom. Tom plays. Fútbol everyday. O si solo fuera Jim. Jim plays. Fútbol everyday. Pero son los dos. Son ellos. They. Queda igual. Tom and Jim. Play. Fútbol everyday. Mr. Flamenco. And Miss Romero. Work. Everyday. Son ambos. Entonces, no cambiamos el verbo. Ok. Number six. Mr. Jones. Is. A teacher. He. H. 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 he teaches history ahí le agregamos s porque termina en ch vamos con este piche ok number seven our lessons de quién estamos hablando de las lecciones es singular o es plural plural vamos a modificar el verbo no no verdad entonces los verbos our lessons start at nine and finish finish at three thirty there you go very good ok number eight my pen friend ahora todos los amigos son por internet pero antes eran por cartas pen friend ok live ok my pen friend lives in japan muy bien y agrega la s porque hablamos de un amigo a distancia my pen friend lives in japan number nine mary and her brother watch watch cartoons every sunday morning muy bien watch no lo cambia porque mary and her brother son day son es plural cartoons son los muñequitos de la televisión every sunday morning good number ten john y john el agrega es el verbo y es y a ver y y es muy bien tides quita la y agrega y latina y luego agrega es tides his room every day john tides his room every day beautiful very good muy bien quiero saber si estamos bien ¿Sí? ¿Estamos bien? La última. Sí. ¿Por qué pusimos ES? Pusimos IES porque aquí tenemos, mire, primero, John es solamente uno. Entonces, vamos, puedes sustituirlo por he. Quiere decir que sí vamos a modificar el verbo. Ahora, como el verbo termina en una Y, pero está precedida por una consonante, entonces la Y desaparece. Usted sustituye por I latina y luego agrega ES, K-I-D-I-S. Ok, gracias. Muy bien. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? Ok. Ok, muy bien. Los voy a mandar a los grupos para que, por favor, incorporemos el vocabulario que tenemos y solo le pido a cada grupo que haga cinco oraciones afirmativas. Ya sea con cualquier sujeto, pero son cinco oracioncitas afirmativas. Regresamos al aula, las vamos a decir, ¿verdad? Y luego vamos a continuar con el siguiente contenido que tenemos para esta noche. ¿Estamos claros? Yo voy a mandar a los grupos para que, por favor, incorporemos el vocabulario que tenemos. Breakout rooms. Yo los envío. Vamos a ver, Miss Wendy, la voy a cambiar. Vamos a ponerla en el grupo número dos. Muy bien. ok I sent you the invitations please click on join good thank you 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 very good thank you 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 thank you